Tantas cosas sí es difícil, sí es algo que sí he querido desde siempre. ¿En qué momento nos sentimos tan profundamente? Muchos altibajos. Me di cuenta finalizando, esto quiero hacer y de aquí no me acuerdo. Lo hice por amor, me enamoré, a lo mejor fue precipitado. Nuevamente en nombre de Irina Baeva se ha hecho tendencia en el mundo del espectáculo precisamente luego de que su boda con Gabriel Soto no se ha terminado de dar. Lo cierto del caso es que ahora esta famosa actriz se mantiene siendo noticia por haberse reencontrado con uno de sus ex novios. Y esto ha llamado notablemente la atención de sus seguidores pues evidentemente al no existir una boda con Gabriel Soto pues pueden existir probabilidades de que se dé una reconciliación. Y es que el famoso actor venezolano Inmanuel Palomares y la famosa prometida de Gabriel Soto Irina Baeva recientemente se estuvieron reencontrando de una forma muy emotiva luego de varios años de que su relación terminara. Pues justamente esta famosa ex pareja se estuvo dando cita en una de las celebraciones con motivo de las fiestas patrias mexicanas. Han pasado ya cinco años desde que ellos le pusieron fin a su relación amorosa y ahora por primera vez en Manuel Palomares e Irina Baeva se han podido reencontrar y lo cierto del caso es que es innegable todo el cariño que aún se profesa. De hecho el reencuentro se dio en una de las celebraciones por la independencia de México. Pero ahora que la ex pareja se encontró de nuevo muchos han quedado con la duda de si posiblemente pueda existir una reconciliación entre ellos, pues no es un secreto para nadie que la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto pareciera estarse tambaleando luego de que finalmente la boda entre ellos dos no se ha terminado de dar. Lo cierto del caso es que durante este reencuentro pudimos ver entonces a Irina y a Manuel abrazándose y alegrándose después de haber coincidido luego de tanto tiempo. Incluso según las declaraciones que dio Palomares a Despierta América señaló entonces en sus propias palabras que fue un encuentro muy bonito. Y es que el actor estuvo asegurando que ellos se saludaron con el mismo cariño de siempre. Como siempre, con mucho cariño. Uno lo que tiene que dar es amor, buena energía y más en una celebración como esta fiesta mexicana. Y es que tras más de dos años de relación estos famosos decidieron ponerle fin a su relación y separarse por mutuo acuerdo. Pues en aquella ocasión ambos mencionaron que le habían dado prioridad a sus carreras. De hecho, en sus propias palabras, en Manuel aseguró Estamos muy enfocados en nuestras carreras. A ella le está yendo muy bien y afortunadamente a mí también. Entonces vamos hacia donde vinimos. Cada quien de su país vinimos a esforzarnos y a seguir trabajando duro. Y decidimos tomar este tiempo para enfocarnos en nosotros. Sin embargo, también hay que destacar que en otra ocasión el actor venezolano también estuvo reconociendo en una entrevista que Irina Baeva había descuidado la relación de ellos dos. Sin embargo, por su parte la conocida actriz también estuvo rompiendo el silencio hace muy poco tiempo con relación a su relación con el Manuel Palomares durante lo que fue una entrevista con Jordi Rosado. Allí Irina se conmovió hasta las lágrimas mientras contaba todo el pesar que le había provocado el hecho de que el famoso actor la dejara. Yo también te amo, pero yo ya no quiero estar contigo. Eran las palabras que había recordado Irina Baeva que le había dicho el actor cuando en el año 2016, precisamente en el mes de noviembre dieron por terminada su relación. De hecho, Irina estuvo contando que a pesar de que ella hizo absolutamente todo lo que pudo por recuperar el romance las cosas simplemente no surgieron como ella esperaba. Pero después de su rompimiento con el Manuel Irina Baeva comenzó su relación con Gabriel Soto. Y no es un secreto para nadie todo lo turbio que está rodeando esta relación pues mucha gente se encuentra disgustada luego de que se asegure que Irina Baeva fue la tercera en la discordia. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.